Palmas, la tribuna, palmas, palmas, vamos, vamos, que consienta el cuarteto de Pasión, vamos, porque llega, ¿eh? ¡Ale! ¡En serio! Palmas, 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 buenas tardes, Pasión, buenas tardes, Argentina. Una guitarra blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto, que yo ahora, ahora puedo escuchar. Por favor, déjennos bailar, por favor, que nos dejen bailar. Hoy fue uno de esos días, y me duele la espalda, y aunque estoy cansado, necesito un poco de diversión. Por favor, déjennos bailar, por favor, que nos dejen bailar. No hablen ahora de Nueva York, estar en Córdoba, en Disney World, yo solo quiero que nos dejen bailar. En Pasión, este sábado. Vamos para el jefecito y la truco, un abrazo grande para todos los chicos de Fersa. ¡Arriba esa manito, mami! Un saludo, fama, a las chicas de las cinco estinas. Vamos, Hidrocan, a muchos amigos de Córdoba. ¡Abrazo, abrazo, abrazo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! Bailando No hablen ahora de Nueva York, estar en Córdoba o en Disney World, yo solo quiero que nos dejen bailar acá. Yo solo quiero que nos dejen bailar acá. Yo solo quiero que nos dejen bailar. ¡Yeah! Y las palmas, y las palmas, y las palmas, vamos arriba de esa manito, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Vamos! Perdona si te hago daño, tengo que decirte que hemos acabado. Es difícil entendernos, ya no queda amor, solo nos gritamos. Siempre me marcho a la calle, cansado ya de escuchar la misma historia de siempre. Lo siento, no aguanto más. No me pidas lo imposible, ya tuviste tiempo para darte cuenta que soy hombre de la noche, voy de aquí para allá, no tengo fronteras. Te vi que el viento no era, y no quisiste escuchar, cada cual tiene su estrella, yo nunca podré cambiar. Yo cantaba todo así, dice... Pero yo sé que te enamorarás. Pero yo sé que te enamorarás, y con el tiempo otro amor tendrás. Busco otro hombre que te dé calor, donde no puedo romper tu ilusión. Pero yo sé que te enamorarás. Pero yo sé que te enamorarás, y con el tiempo otro amor tendrás. Porque el destino así lo mandó, todo en la vida tiene solución. Pero yo sé que te enamorarás, y con el tiempo otro amor tendrás. Busco otro hombre que te dé calor, donde no puedo romper tu ilusión. Y con Palma vamos... Feliz cumple, Marcelo. De parte de la Bandas del Autocine, un abrazo grande. Siga, 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 sigue. Vamos a todos y a todos y todos y a todos. La gente de San Juan, vamos a Rioja. De la gente de Buenos Aires, acá presente. La gente está mirando sus casas. Nuestras familias de Córdoba, Vamos la gente de Tucumán, el octubre en Tucumán Desde la cama no vinimos a eso Ponte la ropa y no tendremos sexo Deja de ser presumida, de que tengo que hablarte La situación no me deja vivir Presta atención, deja estar de reír Niña atrevida, entiendes, solo eres mi amante Sabes que yo tengo un hogar y una familia Alguien que me cuida de noves y de día Alguien que con un solo beso me puede calmar Sabes que no puedes amar a cualquier hora Sabes que estoy fuera de una sola o dos horas Y hoy antes de amarnos recuerda, ¿cuál es tu lugar? Amante, tú eres mi amante Nunca en esta vida ocuparás su lugar Amante, tú eres mi amante Amante, digas lo que digas Siempre en mi vida ya estará Amante Amante Tengo ganas de mirarte en ese momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me abres Cuando tu sonrisa y unir a tu cara Se asoma al deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo que un verte me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo tus gracias me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque el tiempo más Toda la vida me quiero quedar Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado, por Dios te lo juro Todas tus gracias me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque cuando más Para la vida me quiero quedar Palma, 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 palma sin preocupación en el corazón sigo viendo que el momento se desvaneció desapareció ya no te creo ya no te deseo veo solo te veo solo te deseo veo y como dice mira Sofía sin tu mirada sigo sin tu mirada sigo dime Sofía como te mira dime como te mira dime sé que no sé que no sé que solo sé que ya no soy mira Sofía sin tu mirada sigo sin tu mirada Sofía dices que éramos felices todo ya pasó todo ya pasó sé que te corté las alas me empiezo a hablar me empiezo a soñar ya no te creo ya no te deseo solo te veo solo te deseo y vamos todo el mundo y dice mira Sofía sin tu mirada sigo sin tu mirada sigo dime Sofía como te mira dime como te mira dime sé que no sé que no sé que solo sé que ya no soy oi 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 mira Sofía sin tu mirada sigo sin tu mirada Sofía ahí estamos ay me terminaste de golpe Ale escúchame estaba estaba como atenta atenta ¿qué haces? ¿todo bien? bienvenido ¿cómo estás? muy bien muy bien yo estaba bailando enloquecida al lado y de golpe ¿sale? ahí como ese final avisen ustedes que están ahí atrás chicos me vieron bailando please escúchame ¿cómo andás? bien ¿vos? bien yo muy bien qué lindo recibirte siempre en pasión la verdad un placer inmenso estar aquí en esta querida casa en nuestra casa aquí en Buenos Aires pasión y bueno estamos felices de estar nuevamente sí qué lindo bailamos cuarteto escúchame recién con Lisandro decíamos y ahora en la segunda parte nos pueden hacer los éxitos de Trula y vos sabés que parte de mi repertorio tengo muchas canciones muy importantes en ese paso que ha sido 10 años muy lindo muy exitoso gracias a Dios qué parte ¿no? qué parte ¿no? de verdad ¿qué te pasó cuando ves a la banda también? así como no sé digo el recuerdo sí siempre recuerdo como siempre ¿no? como siempre ¿no? amigos buenos recuerdos qué lindo quedan las cosas buenas siempre quedan las cosas buenas siempre quedan las cosas buenas ahí estamos bueno y este fin de semana estás acá en Buenos Aires estamos aquí hoy estamos aquí en Buenos Aires estamos en el Quincho de Cosas de Paz muy bien estamos en Antoniet y estamos en Allo Brasil ok ¿y te quedás hasta cuándo? ¿hasta mañana domingo? me quedo sí quizá mañana pegamos la vuelta porque estamos mañana en Córdoba tenemos un baile en Marcos Juárez ah muy bien entonces no parás después ¿cuándo descansan ustedes? lunes, martes lunes, martes y ya en miércoles arrancan de nuevo ¿no? día de semana día de semana un poquito y después van y vienen todo el tiempo y arrancamos de vuelta está muy bien está muy bien siempre es lindo verte muchísimas gracias gracias ¿eh? seguimos de bien en los éxitos de Trula vamos que próximamente el próximo bloque viste pasión también para seguir bailando y ahora fuerte el aplauso que seguimos con Ale en su río primero de abril primero de abril tú me dijiste ¿seía mejor? sería mejor a hablar de nuestras cosas pero no volviste y eso fue hace tanto tiempo y a la misma mesa vengo a recordar que te amo Año tras año, vuelvo al lugar de nuestra cita Para encontrarme con tu cuerpo en mis sueños Año tras año, un café y un cigarrito Y una silla vacía que me escucha decir y te quiero Año tras año, vuelvo al lugar de nuestra cita Para encontrarme con tu cuerpo en mis sueños Año tras año, un café y un cigarrito Y una silla vacía que me escucha decir y te quiero Año tras año, un café y un cigarrito Y una silla vacía que me escucha decir y te quiero Saca del cajoncito, te lo recuerdo Aquella madrugada que fuiste mi hija Aunque tú no me traes, te llevo dentro Haga lo que yo haga, no se me olvida más Lo cantamos todos, dice Que tú eres lo que yo más quiero Lo que yo más quiero, lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo repiento Por ti me desvelo, por ti me desvelo Por ti me desvelo, por ti me desvelo Y este deseo, pero noble corazón Se le pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti, me pregunta por ti Me pregunta Que tú eres lo que yo más quiero Lo que yo más quiero, lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo repiento Por ti me desvelo, por ti me desvelo Y este deseo, pero noble corazón Se le pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti, me pregunta por ti Me pregunta ¿Cómo es de tu vida? ¡Vamos la banda! ¡Era lo que no más quiero! Siga, 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 siga ¡Vale mamacita, vamos, vamos, vamos! Si le decís que tú piensas Tratará de no hacer No, no, no Que me subas y luego me bajes No hacer, no, no No, no, no Solo uno podrá de los dos Quedarse conmigo Solo uno podrá de los dos Quedarse conmigo Para ser tu marido Que me guiar es pa' luego Dejarme, no acepto, no No, no Que me pides siquiera Susana, me lo acepto, no No, no, no Y para si quieres tu mujer Ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor Para quedarse contigo ¡Arriba, pasión! Con muchos panos de solo la cama O sobre él O solo yo Quien es el demás Decídelo ¿Por qué? Este es un alumno Para el que ama O te tiene O te tengo yo Quien es el demás Decídelo Piénsalo No vamos, no, no, no Y arriba La palma, la palma, la palma La masita, vamos Con las manitos de arriba 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 Ah, 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 arriba Ah, 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 arriba, sí Ah, 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 arriba Y a bailar, vamos pasión Ella nunca me quiso como tú No me dio cariño como tú Ni piensas que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú En el salón, como tu pasión Entregándome lo que ella me heredó ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Nunca te vas por ella, no, no, no Nunca te vas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo te vas a reírse de mi amor No, 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 no Muchas gracias, pasión Chau, 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 chau Hasta la próxima, eh Dios los bendiga a todos Nos vemos, gracias Tocades Gracias, mi Cordoela